La decimosexta edición del Maspalomas Gay Pride está a punto de comenzar y contará con diferentes novedades como la celebración por primera vez en España y en concreto en la isla de Gran Canaria del certamen de belleza Mr. Gay World. Además se ha querido representar a todos los colectivos este año y en este sentido hay programadas actividades específicas y generales para todo tipo de asistentes entre el 4 y el 14 de mayo. Maspalomas ha sido pionera en respeto en igualdad y tolerancia. Tantos años de reivindicación de estos valores han convertido a Maspalomas, Costa Canaria en el destino LGBT más maduro. Ya somos un referente mundial en lo que es el turismo LGTB. Llevamos 16 años y cada vez va a más, cada vez va en aumento y es un instrumento y una posibilidad de seguir promocionando nuestro destino turístico de Maspalomas, Costa Canaria. El turismo LGTB es muy importante para la economía, para el empleo, para la zona, todo lo que es en el mes de mayo. Vamos a contar con la gala drag que vamos a romper todos los esquemas porque no vamos a hacer una gala drag al uso, va a ser una gala muy especial y seguro que va a gustar mucho. Luego pues tenemos grandes artistas, vienen artistas internacionales, tenemos muchos artistas canarios porque nos gusta apostar por el talento canario y luego pues de la cabalgata o del desfile de cabalroza, como nos gusta llamarla a nosotros, pues vamos a tener un poquito más de reivindicación porque vamos a ser la voz de muchos de las personas que viven en países donde están perseguidos incluso por pena de muerte. En esos diez días, claro que hay una parte lúdica, una parte importantísima, la parte de las parties, de las fiestas. Y luego hay otra parte importante de reivindicación y otra parte, yo diría, la lucha alternativa. Todo lo que es el apartado social, todo lo que significa que esté en este caso Gamá, que esté con nosotros a los amigos contra el SIDA, que es Grisali, que en definitiva estamos hablando de una parte de una manifestación pública, de una serie de reivindicaciones que tenemos que seguir luchando y que tenemos que seguir trabajando por ellas. Si contamos que van a venir más de 150.000 personas que ocupan el 100% de las camas hoteleras del municipio y de otros municipios, calculamos más o menos por una media que hacemos, un gasto de 130 euros por persona que vamos a superar los 100 millones de euros en esta edición del Más Palomas Gay Pride 2017.